¿Cómo se dio el partido? ¿Cómo se dio el partido? ¿Cómo se dio el partido? Creo que como se dio el partido, más que nada el punto es rescatable de entrada, nosotros vinimos a buscar los tres puntos pero bueno, nos encontramos con el gol abajo otra vez de entrada, a remontar un partido que se hizo difícil, ellos manejaron la pelota casi todo el partido creo que tuvieron las más claras para ganar y bueno, nos llevamos por ahí un premio a un punto que por ahí no está merecido no sé si es concentración, es cuando ya te metes una entrada y nos viene pasando varios partidos, no sé si es concentración porque en la previa lo hablamos que tenemos que entrar metido, pero bueno, después llega el momento del partido y en la primera, pum, encima siempre la primera la entra, no puede pegar en el palo como es pegarnos en otra y bueno, después tenés que salir a a remontar un partido que siempre se hace más difícil con un gol abajo siempre es mucho más difícil Leandro es por ahí más tapón, se queda más que en cambio del Urube, es más de desordenarse más la juventud que tiene por ahí también lo hace correr un poco más yo creo que me tengo que acomodar los dos hoy me tengo que jugar con el Urube y bueno, me tengo que acomodar tenemos que hablar más, acomodarnos porque a veces nos desordenamos mucho los dos somos un poquito de ir para arriba y por ahí nos estamos desacomodando pero bueno, no te puedo decir igual me conviene más eso lo tiene técnico yo creo que me tengo que hablar con la juventud lo mismo pero me voy a dar y que me hago algo